Hola, ¿qué tal amigos de Gluck? Yo soy Héctor Escalante y hoy es jueves de las 3 de Gluck y es un gusto para mí estar con mi querida Sofía García. ¿Cómo estás, Sofía? Muy bien, Héctor. ¿Tú? Muy bien también. ¿Qué tal? ¿Ya listo para el triunfo de los Pumas? Ah, ya hablaremos del tema de la liguilla del fútbol mexicano, pero pues ya estamos metidos en nuestra primer semana de la cuarta transformación. Ahora sí de todo, ¿eh? Ahora sí de todo y queremos empezar con, justamente hablando de la cuarta transformación. ¿Te gusta cómo está comunicando el nuevo gobierno? ¿No? ¿Te gustan las conferencias de prensa matutinas del presidente? No, creo que debería ahora como presidente, ya las hacía, ¿te acuerdas? Como jefe de gobierno, debería de ser mucho más concreto, mucho más cortas, sí dar a conocer cuáles los acuerdos que se dan en este gabinete de seguridad que entiendo se reúne antes de la conferencia y sin embargo creo que hablan de todo. Y lo peor es que no se conoce nada en concreto, no hay definiciones, a mí me confunden todos los días, me sacan cosas nuevas, yo estoy confundido. Yo también estoy confundido. Yo quiero darle un reconocimiento al gobierno, aunque no lo creas, por su manera tan efectiva de comunicar, porque nadie está hablando de los temas importantes de la gente y las redes sociales están volcadas como para temas como el tema de los pinos o del avión presidencial y temas realmente importantes como el tema de la seguridad y de los bonos que tienen que ver con el aeropuerto, pues no tenemos ni idea de lo que está pasando. No, y no sabemos qué va a pasar, porque al final, si el gobierno adquiere una deuda, finalmente entonces sí va a ser nuestro dinero o dinero del erario quien asuma la responsabilidad de un aeropuerto que ya no se quiso construir por una promesa de campaña. Y yo sí quisiera tener más claridad en esto, en este lenguaje en el que también al presidente le gusta hablar con la gente, ¿no? Un poco más coloquial que nos diga qué está pasando. Pues vamos a seguir esperando porque parece ser que esta semana ya nadie nos va a decir cómo va a estar el tema del aeropuerto. No, y diciembre, pues ya va a estar caliente. Y ya, diciembre se acabó. Lo que también vimos en la comunicación del gobierno y que salió un poco a fuerza es el tema de los superdelegados. Que también, ya cambiaron totalmente las funciones después de las que se habían dado a conocer en un inicio. Pues hubo, digamos, una reunión en la semana un poco ríspida en donde los gobernadores se quejaban del tema de los superdelegados y básicamente ellos lo que querían era que no tomaran parte del tema de la seguridad, digamos, del Estado. Ellos defendían su autonomía y creo que al final el presidente se dio, al menos en esa mesa, y ya les quita esa parte a los superdelegados, que no son otra cosa más que sombras del gobernador o posibles candidatos. O los ojos del presidente, pero entonces, ¿qué van a hacer los delegados? No sabemos tampoco. Oye, Sofía, y también otra cosa que sucedió ayer es que por primera vez tuvimos una mujer electa. Y esa mujer, bueno, es Claudia Sheinbaum, muy cercana a Andrés Manuel López Obrador. ¿Y cómo viste a Claudia Sheinbaum? Mira, yo la vi como replicando incluso la forma de tomar protesta, el mensaje, el apapacho y después el cantar de todo lo mal que hicieron los gobiernos anteriores, de donde ellos vienen, ¿verdad? Hay que recordarlo. También confío en que es una mujer inteligente que haga esta diferencia que siempre hemos dicho aquí en Gloop, que las mujeres que lleguen a estos espacios de toma de decisiones y de poder justamente gobiernen de diferente manera, que no lo hagan igual que los hombres. Es una mujer inteligente y lo va a hacer. Yo rescato dos cosas. Por un lado, que todos sabemos que en cuanto ganó la elección se convierte en una posible candidata a suceder a López Obrador, si es que no se reelige. ¿Qué? ¿Cómo? A ver, ¿que se reelige quién? Andrés Manuel. Ah. Y la otra cosa que dijo Claudia Sheinbaum, que me pareció importante ayer, fue el tema de eliminar a los granaderos. Eso es importante. Ahorita hablábamos de eso antes de platicar con ustedes. Lo hace y nos ponemos a pensar en los partidos de fútbol. No, en esos partidos, por ejemplo, América Pumas, por ejemplo, es un partido difícil y es un partido en donde incluso ha habido algunos, pues, enfrentamientos ahí importantes entre las porras y demás. Pero alguien tiene que contener, vaya, en esta ciudad somos ocho millones. Sí, y con la zona conurbada casi diez. Y no es que estemos defendiendo a los granaderos, simplemente es que volvemos a lo mismo. Nos parece muy bien que tomemos una decisión qué va a pasar con temas de seguridad cuando se requiera fuerza pública. Esperemos que no pase nada el día de hoy, pero justo el enfrentamiento entre Pumas y América siempre es ríspido. Es que son americanistas, de veras. Y la otra cosa que me llamó la atención, que es esta misma manera de comunicar del gobierno federal, es que sacó un video ayer diciendo que, bueno, está asombrada de que en Palacio Nacional hay ventanas y puertas blindadas y que ella las va a quitar porque no tiene miedo. Está bien que lo haga, pero a mí la verdad no me encanta esta comunicación fácil, aplaudidora en redes sociales. Pero bueno, como todo está mal y ahora a partir de la semana pasada, del sábado, todo va a estar bien, pues así se maneja nuestro país siempre. Oye, Sofía, y por último... Ya es diciembre. Pues la puesta, tenemos la puesta, Sofía y yo, porque ella le va a los puestos, no sé por qué. Y yo le voy al Cruz Azul. Lo que vamos a hacer es que la próxima semana, dependiendo de qué pase... Vamos a apostar la playera. Y aquí hay varios americanistas. Oigan, y la otra cosa que va a pasar el fin de semana es que viene un festival importante en Puebla, el Festival Catrina, va a estar Café Tacuba, Fobia, Babasónicos, Gelosijos, o sea, va a estar grande. Y pues ya les estaremos diciendo qué tal nos fue en el... Pues muy bien, querida Sofía. Pues ya nos vamos. Ya nos vamos. Esperemos que la próxima semana tengamos más claro muchas cosas y las podamos compartir. Sí, vamos a hacer un examen, a ver si ya saben qué está pasando en este país. Así es. Nos vemos, Sofía. Gracias, Héctor. Nos vemos dentro de ocho días.